El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y la colaboración del Grupo de Acción para el Medio Ambiente de Grama y anula parte del articulado del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. ¿Cuáles son esos puntos que anula? ¿Cuál es el motivo de este recurso y que queda ahora por venir? Es de lo que vamos a hablar con María Ángeles Nieto, que es portavoz de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid. María Ángeles Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos acerca de este anuncio desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula ciertas partes de ese Plan Rector ante el recurso que ha interpuesto o que interpuso Ecologistas en Acción. ¿De qué partes estamos hablando? ¿Qué es lo que recurrió Ecologistas? Pues recurrimos diversos artículos que entendíamos que lo que suponía era una reducción del nivel de protección del ámbito del Parque Nacional comparado con la normativa que tenía anteriormente. Hay que destacar dos de ellos, aunque se han anulado otros, pero para centrarnos en lo más importante, uno de ellos es la celebración de grandes eventos deportivos con ciertos cientos de participantes. Eso se ha anulado porque este tipo de actividades son incompatibles con los objetivos de protección del Parque Nacional. Y entonces lo que exige la sentencia es que excepcionalmente podrá celebrarse alguna siempre y cuando sean de baja intensidad y se determine en el propio documento, cosa que no se hacía y se estaban autorizando de forma ordinaria algo que es excepcional y se estaban permitiendo decenas de pruebas. Por otro lado, otra cuestión que también consideramos relevante es la prohibición de transformar refugios de montaña en negocios de hostelería. Son edificios que ahora mismo están sin uso, dispersos en distintos puntos del Parque Nacional y que podrían haberse convertido en negocios de hostelería, como digo, con la masificación, ruidos, producción de basuras que eso supone. ¿De qué ha librado esta paralización al Parque Nacional Sierra de Guadarrama, María Ángeles? Pues como decía de... Con el audio, ahora creo que sí, María Ángeles, ¿me escuchas? Sí, 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 escucho. Decía, perdona, ¿eh? Decía que de qué ha librado esta anulación al Parque de la Sierra de Guadarrama. Pues como decía de unos usos y unas actividades que no son compatibles con la conservación, los objetivos de conservación del espacio, especialmente por la masificación y antropización que supone. Tanto los eventos deportivos, las carreras y demás eventos deportivos pueden realizarse en cualquier otro punto de la región, no tienen por qué concentrarse en el Parque Nacional y además dentro del Parque Nacional en la zona de mayor altitud y más sensibles, como es el Macizo de Peñalara, que es por donde transitan muchas de ellas. Y el tema del uso hostelero, pues bueno, todos podemos imaginarnos que meter restaurantes en mitad del campo, con todo lo que supone llevar en coche ruidos, tener que llevar los productos que se vayan a consumir, pues no es muy compatible con un espacio protegido. Existiendo todos esos servicios a unos pocos kilómetros en los cascos urbanos o en las zonas perimetrales de los cascos urbanos, no es que se esté perjudicando a la ciudadanía, simplemente se está pidiendo que el Parque Nacional, dado que es una superficie muy pequeña y que el objetivo es la conservación, pues que se dedique a eso, a conservación. Hemos hablado de los dos más importantes, pero también esta sentencia anula, por ejemplo, la regulación en cuanto a escalada en roca, que permitía la apertura de nuevas vías de escalada, también la regulación de pernocta y bivaqueo, que se había bajado a los 2.000 metros, que estuviese permitida, también el uso de caminos y senderos del Parque Nacional, bueno, pues como decimos, algunas otras pequeñas claves también de ese plan rector, pero los más importantes los que nos resumía María Ángeles en cuanto a las edificaciones y las pruebas deportivas. Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Este anuncio, esta anulación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿a qué aboca? ¿Es definitivo o hay algún tipo de necesidad o de posibilidad de recurso por parte de la comunidad? La Comunidad de Madrid podría recurrir, porque no es una sentencia firme, cabe recurso ante el Tribunal Supremo, podría hacerlo, pero aún así es importante porque se ha puesto de manifiesto que efectivamente se están introduciendo actividades que reducen el nivel de protección, ¿no? Y, bueno, pues habrá que ver cuáles son los siguientes pasos de la Comunidad de Madrid y ahí seguiremos, al menos, para que lo que se ha anulado en primera instancia no pueda ejecutarse o no pueda desarrollarse, aún en el caso de que la Comunidad de Madrid recurra. Pues María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender también esta anulación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo.